Otra Vez Oré por ti, y en mis oraciones incluí Bendiciones recibieras, que en tus días felices fueran Otra Vez Oré por ti, otra vez Oré por ti, y a mi Padre también le pedí Fortaleza que te diera, y todo mal que te viniera Otra Vez Oré por ti Conozco tu sufrimiento Tu penar también lo siento Pon tus manos en las manos del Señor Como yo mis penas dejo Solamente te aconsejo Que trates de superar Que esas cosas que la vida te darán Son las pruebas del camino, obstáculos que han venido Y nos quieren del eterno alejar Que trates de recordar Que la fuerza de Jesús en ti está Que su Espíritu está contigo Fortalecerá mi amigo Y la herida pronto él la sanará Que Dios te bendiga 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 Y la herida pronto él la sanará Que Dios te bendiga Que la fuerza de Jesús en ti está Que su Espíritu esté contigo Fortalecerá mi amigo Y la herida pronto él la sanará Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga